¡Suscríbete al canal! El secretario general envía sus condolencias a los turistas mexicanos y a sus familias, agregó el portavoz de la sede de las Naciones Unidas. La Secretaría de Seguridad Pública realiza un operativo y para ello desplegó 3.453 uniformados para garantizar la integridad personal y patrimonial de la población durante estas fiestas patrias. El operativo también brindará seguridad a los participantes y asistentes al Zócalo Capitalino a fin de evitar la alteración del orden público y la comisión de ilícitos. En un comunicado, la dependencia informó que el dispositivo de vigilancia iniciará a partir de las 6 horas de este martes 15 de septiembre y hasta el término de las actividades el día de mañana. El alcalde de Tixla, Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca, suspendió el evento del grito de la independencia y el desfile cívico del 16 de septiembre debido a que no hay condiciones de seguridad ya que la autodenominada Asamblea Popular ha declarado que serán ellos quienes habrán de realizar este acto. En un comunicado oficial, el alcalde de Tixla dijo que en un ejercicio de respeto, tolerancia y apego a los valores cívicos, consciente de las condiciones sociales que se vive en el municipio, se acordó con el cabildo suspender las actividades por la independencia de México. La leche materna podría reducir el riesgo de autismo en los niños que son propensos genéticamente según un estudio por la revista científica Processing of National Academic of Science. La investigación que abarca la relación entre la lactancia y los genes, así como la capacidad para percibir emociones, fue liderada por la científica Kathleen Kroll del Instituto de Ciencias Humanas Cognitivas del Cerebro de Lipstick en Alemania. Kroll y su equipo estudiaron a 98 bebés de 7 meses para determinar cómo la variación genética y la lactancia afectan a la atención que prestan los pequeños a los ojos de otra persona en función de la emoción que se transmite.